Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Nos encontramos en Chandra Simulator y me preguntaron cómo se elimina a Usana sin que Raybaru te vea. Bueno, pues una forma muy sencilla es eliminarla en el baño. Después de que tenga su lunch con Senpai y lo primero me voy a unir al club de drama. Voy a decir, ¿pero por qué? ¿qué está pasando? ¿qué vas a hacer? En esta nueva actualización, dos de las chicas populares se meten al baño a platicar y es un poco difícil eliminar a Usana. Ahí la vamos a dejar. ¡Oh! Alguien vio mi varita. Bueno, me van a poner donde pertenece. Vale, estas chicas de las que les hablo son precisamente estas que están aquí platicando muy a gusto. Entonces en la mañana hay que deshacerse de ellas. Vamos por nuestra varita que seguramente le agarró la maestra. Vamos a quién agarró. Vamos a ver. Ah, sí. Tú eres la que la visite. Después de haber recuperado mi varita, vamos a eliminar a estas chicas. ¿Cómo se eliminan? Vamos a esperar a que pasen estos chicos de los videojuegos. Sí. Bien. Vamos a ponernos aquí atrás y vamos a reírnos. Ahí está. Ya me escucho una. Nos quitamos de ahí porque... Porque si sale y nos ve, se regresa. Ahí va. Perfecto. Esperamos a que pase. Vemos que no hay a nadie porque es importante. Digamos esto. Hagamos esto. Y la tapamos. Y listo. Nos la podríamos llevar. Pero bueno, la dejamos acá. ¿Vale? Entonces igual vamos a hacer que nos oiga la otra chica. Que se llama Hanna. Ahí viene. Perfecto. Y listo. Esto es lo que tenemos que hacer antes de clase. Ahí está. Corremos. No sé que... No sé que... Uy. No. Listo. Pues estos chicos se fueron para allá. No sé que venimos para acá. Ah, acá está el baño. Muy bien. Pues vamos a meternos. Espero que no haya nadie. No sé que la dejamos. Vamos a... Vamos a ponerle... Vamos a ponerle... Vamos a ponerle... Vamos a ponerle... El laxante... A Osana. Lo que vamos a hacer es ir al club de jardinería. Y tomar algo de la bodega. Y listo. Te vas a poner aquí atrás de esta chica. Y le vas a robar la llave. Solo tienes que hacer el código rápido de Q. Uy. No pasa nada si te cacha. No pasa nada si te cacha. Tú solo le dices... Discúlpame. Y listo. Tienes que hacer el código. Es un poquito rápido. Pero bueno. Listo. Ya que lo logras... Pues ahí está. No pasa nada si te cacha. Acá está lo que venimos a agarrar. Y nos vamos. Corremos, corremos. También tenemos la opción de que Infochan nos dé el laxante. Este, Emetic Potion. Se lo pones en la comida de alguien y irá directamente al baño. Cuesta 25. Entonces, tú tienes que ir recolectando por toda la escuela. Acá hay uno. Set Bag. Lo agarramos y listo. Tenemos un total de 10 puntos. Y así tienes que ir buscándolos. Y ir recolectando hasta que, pues bueno, ya tengamos los 25. Y listo. Bueno, vamos a ponernos... Vamos a ponerle... Yo agarré el de la bodega. Y acuérdense que es el de Osana. El rosita. Si yo agarro el que está acá, se lo pongo a Senpai. Listo. Se lo agrego. Todo bien. Y listo. Recuerden. Si cualquier cosa que ustedes le pidan a Infochan. Lo que sea de aquí. Lo tienen que ir a recoger detrás de la... Esta. Que está acá atrás de la escuela. Porque igual... Yo la primera vez que le pedían... Yo decía... Pues es que como no me lo da. O qué onda. No, pues... Se lo pides. Y te tienes que venir corriendo acá. Justamente aquí en este lugar. Te... Pues no se va a caer del cielo. Y te lo... Y te lo va a entregar. Y ya tú vas y lo agarras. Entonces... Ya que tenemos todo listo... Uy, tenemos que llevarnos... A estas chicas. Porque... Si las dejamos ahí... No va a ser buena idea. Si empezamos clase... No nos va a dejar... Para poner esta camarita... Es con control. Así tú ves... A las personas... Quienes están aquí. Y estoy del otro lado. Bien. Vamos. Listo. Listo. La primera. Si es un trabajito pesado... Pero hay que hacerlo. Si decides... No hacerles... Nada. Es decir... No sé si es que... Pues me da... Flojera. Sinceramente. Ahí las voy a dejar. No puedes... Tomar clase. Si no van a llamar a la policía. Igual no... Igual no... Te cachan de que tú hiciste algo. Pero... Ya no vas a eliminar a Susana. Por el día de hoy. Listo. Vamos aquí. Te metes corriendo... Para que no te... Para que no te vean. Perfecto. La metemos aquí. Y activamos. Y activamos. Excelente. Muy bien. Pues ya pusimos todo. Vamos a clase. Y listo. Nos subimos... A la azotea. Corriendo. ¿Dónde está? Ah, está del otro lado. Muy bien. Ah, espérate. Ah, no. Es este lado. ¿Qué? ¿Qué estoy pensando? Y pues ya está. Hay que esperar a que venga... Senpai. Vamos a adelantar el tiempo. Vale, no puedo dejar aquí mi arma. Porque... Porque me la van a ver. Pero bueno. Vamos a esperar. A que Senpai coma un poquito. Y después... Ella se siente... Y vaya directo al baño. Y ahí... Es donde... Raibaru se queda sentada a comer. No sé cuánto se quede. Pero... No es que se quede todo el recreo. Ahí. Entonces... En el momento que Osana entra al baño... Hay que eliminarla. No, de hecho no necesito este. ¿No? ¿Qué estaba pensando? Voy a dejar esto aquí. Bien. Porque en todas partes... Hay... Hay gente. ¿Qué está pasando? Sí, no. No necesitaba mi varita, de hecho. La voy a dejar acá. ¿Es en serio? ¿Por qué hay gente por todos lados? A ver. Ahí está. Listo. Ya. Bueno, vamos a ver a Osana. Listo. Pues ahí ya se empieza a sentir muy, muy mal. Y... Listo. Se va ya sola. Raibaru se queda ahí comiendo. Pero les digo... No se confíen tanto. Porque Raibaru sí va a buscar a Osana al baño. Entonces esperamos. Perfecto. Perfecto. Lo vamos a intentar, ¿sale? ¿Eh? Listo. Pues entró al baño. Inmediatamente me sale la opción. Y pues ahí está. También. Uy. Vale, sí la vieron. Vámonos. Bueno, pues ya. Eliminamos a Raibaru. Que le eliminamos a Osana. Que me tengo que reír. Y hay mucha gente acá. Salió. Salió como volando, ¿no? O sea, como que saltó. Y pues ahí ya. Salió un poquito del baño. Y la vieron. Ese es el único problema. La otra es pues eliminar también a estas dos chicas. Que están. En el baño. Pero bueno. No es necesario. Porque de todas formas. No nos cachan. O sea, no nos vieron. Traemos también nuestra máscara. Y nuestros guantes. Así que no. No nos vieron. Ahora yo hablándoles de que. Raibaru va a buscar a Osana. Y esta sigue comiendo. A mí siempre me la hace de. Ah, ¿dónde estará Osana? O sea, sí, sí va. Cuando yo la elimino, sí va. Luego, luego. Mira, ya me quedó mal. No, mira. No va. Ve antes de que venga la policía, caray. Ok. Pues a mí me ha pasado. Ahorita no se para. ¿Quién sabe por qué? Pero. Pues, listo. Esa para mí es como la forma más fácil de eliminar a Osana. Antes era más fácil porque no había nadie en el baño donde entraba Osana. Pues ahorita ya hay cuatro personas. Eliminamos a dos. Que esas dos se quedan justo enfrente del baño donde Osana entra. Entonces, esas chicas. Sí hay que eliminarlas desde un principio. Porque no se puede. O sea, están ahí enfrente. Te van a ver. Y no vas a poder. Las que están atrás, pues igual te ven, igual te escuchan. Pero, pues no creo que te cachen. Si no, pues tienen la opción de ver quiénes son. Y eliminarlas. O sea, buscarlas por toda la escuela. Pues, vamos a ver qué dice la policía. No va a decir absolutamente nada. Lo dejé así, pues para que vean que... A ustedes no les va a pasar absolutamente nada. Si lo hacen así como yo lo hice. La policía se va como siempre. Pobre de siempre. Le vamos a causar un trauma. Y listo. Nos vamos a casita. Y eso es todo. Se eliminó a Osana porque logramos separarla de Raybaron. ¡Yay! Pues ya dice, ya el primer día eliminaste a todos. Pues, listo. Ahora, yo lo que quiero saber... Ya no lo hice. Nos vamos a hacer Skip School. Quiero hacer esto para ver si... Pues para ver lo de los Easter Egg. Por ejemplo, si nosotros hacemos Skip Day. Nos dejarán poner los Easter Eggs. Y continuar aquí. Ya no puedo hacer nada. Pues, ¿no? Recuerden que para los Easter Eggs tenemos que llegar hasta esta escena donde Senpai conoce a Amai. Ya es lunes. Y que diga, ya es domingo. El domingo, pues ahí... Nos dice Info Chan que... Que ya Senpai conoció a otra chica. Vienen los créditos. Todo esto lo estoy dando Skip Skip. Nos sale aquí el camino. Con todos nuestros personajes. Y pues, listo. Ya que terminamos de correr y llegar hasta nuestro Senpai, le damos E. Nos va a regresar al menú. No entré a la escuela. Normalmente yo sí hago toda la escuela. O sea, voy a clases. Luego activo los Easter Egg. Ahorita no fui a clase. Le puse Skip. Vamos a ver si eso afecta en algo. Esperemos que no. Ahora... Este fue el que yo hice. Voy a eliminar este. Acuérdense que hay que eliminarlo. EmptyFile. Nos vamos para atrás con Google. Nos vamos a Extras. Ponemos... The Bug. Enter. Letra Q. Nos subimos. EmptyFile. Y ahí ya nos pone Quick Start. La letra R. Le ponemos R. Lunes. Continuar. Y listo. Creo que... Ahí está. Escuela. Vamos a ver. Vamos a ver. Y listo. Pues ya tenemos todos nuestros Easter Eggs. Acuérdense que a mí me encanta... Vamos a probar uno. Acuérdense que a mí me encanta el de... Titan. Porque soy mi casa. Ya todos están ahí. Bueno, pues sí... Sí me funciona. Aunque yo haga skip. Pero puede ser eliminar a Osana como quieran. Ah, que no puedo abrir las puertas porque salta. そうですね. Sí. 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 Me he quedado atorada aquí Bueno pues nos despegamos Directo No me puedo hacer nada No puedo, no puedo Ya no, no puedo, toma, toma Bueno entonces Este fue el video del día de hoy Espero te haya gustado Espero poder haber ayudado En la eliminación de Osana Sin que Raibaru te vea Siento que esta es la más como sencillita No tienes que hacer tanto No se olviden de escribirme en los comentarios Darle me gusta Y te invito a suscribirte a mi canal Para seguir viendo más videitos en Yandere Simulator Bye bye